Bueno, ahorita ya nos bajamos del tren ¿Qué tren? ¿Por qué? No, ¿en serio? Bueno, y con un teléfono menos Se le olvidó a mi mami el teléfono Vamos a tomar este tren todavía, you know Solo vamos a ir a comer Caminar un poquito Y ya, you know No hace tanto frío Yo creo que nos quedaremos un poquito más So, ahorita ya pasamos el bus Porque como no va a parar en nuestra parada Porque la están arreglando Bueno, nosotras aquí Y el petido allá So, hoy tenemos planeado ir a visitar a Jairo y a Nicole Que, you know, ellos trabajan en un restaurante So, vamos a ir a verlos Y vamos a comer un poquito Que tenemos hambre Y tal vez caminar un poquito Porque queremos ir a buscarle un perfume a mi papi Y le dije a mi mami que conozco este perfume Que es bien rico Y que quiero que lo pruebe Pero solo lo venden ahí en Bloomingdale's So Ahí les enseño como se ve el tal Bloomingdale's Porque si es como Como, como decirlo Es como más carito Ahí tienen ahí sus tiendas así De Gucci Tienen sus pradas Todo eso Pero la cosa es ir a ver los perfumes No vamos a eso So, no hay que preocuparse Pero primero vamos a ir a comer un poquito de brunch Un brunch Que es ¿Cómo se dice brunch en español? ¿Desayuno? Un brunch Es desayuno Y almuerzo juntos Y hacen todo un menú diferente para eso Pero solo son los sábados y los domingos Es bien rico Y estamos bien porque termina a las 4 So, no estamos tan tarde Ahorita es No sé a qué hora son Pero le dije a Jairo que lo reservara allá Son las 12 ¿Ves? Y ya teníamos que estar allá ¿Qué hotel de alistar? No, porque tanta vuelta Que dieron ustedes Y yo dejé todo Estoy deprisa Pero yo dando vueltas Agarrando mis cosas Y yo te agarre tus cosas En vez de agarrar mis cosas Sí Bueno Buenas noticias Jairo ya nos confirmó Que a la una y media Está la reservación A la una y media ¿Ya? ¿Vamos a llegar? ¿Ah? ¿Cuál es que ir primero al restaurante? Sí ¿Por qué? Claro No dijiste que ibas a tener hambre Cuando llegáramos Hay que comer Bueno, ya se está moviendo el tren Creo que les hago сделan en el tren Gracias por ver el video. Aquí ya estamos pasando el Williamsburg Bridge, pero cuando yo les enseñe ya estábamos en el carro, ahora ya estamos en el otro lado del tren, donde en el carro veníamos aquí hacia acá, del otro lado se ve mejor también. El tren también te dice cuántas paradas tienes y cuántas te faltan, y dónde te puedes salir para agarrar otros trenes. Aquí ya se está poniendo más oscuro porque ya estamos entrando al túnel, que ya va a ser abajo. Para llegar a Manhattan. Exacto. Aquí solo nos faltaría la próxima parada en Poverty. Y así se van cambiando. Ya, una parada más y otra. No es toda caminar. No es toda caminar como, cuántas bloques, como 10 bloques. ¿Cómo 10 bloques de un carro? Sí. Pero ya te dije que sí. Vamos a caminar con nosotros. ¿No podemos agarrar otro tren? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa. Sí, lo que pasa. Sí, ahí está. No hay que caminar. Sí, esa es la... tenemos que reconexionar aquí en el carro. Sí, en el carro. Sí, en el carro. No hay que caminar. Ahora solo buscamos así Donde diga la salida Y le dije a Betío que pusiera ahí el mapa Porque yo como que no sé En qué lado ir Pero sí sé que son las directas Son las que caminan derecho Ya Ok, para los que dicen Que no hago ejercicio ¿Quién dice que este no hace ejercicio? Miren cuántas escaleras Y eso que no grabe Las de la casa también Ok, déjame ver Pues ahora solo hay que caminar directo Vamos por acá Que aquí te dice El north side De Lancer Street Y también aquí te tienen un mapa Por si acaso Porque si te pierdes No pasa nada Porque ahí solo le preguntan a la gente Y la gente son bien amables Ya te dicen ahí donde ir Hasta la policía te dice Sí, es verdad Te le preguntas a cualquiera Ah no, sí sé por aquí Aquí Siempre venimos en carro Hey, no está haciendo tanto frío, ¿no? Sí, está rico Sí, está como Unos 60, 50 No, 65 60 Lo bueno es que no se siente caliente A mí no se siente frío Dios santo No, no se siente frío Aquí como frío El citizen building ¿Qué hora son? ¿Vamos bien? No es la una y media, ¿va? No Ok, vamos bien 12, 46 Ya, si yo le dije a Jairo A las 12, 50 A las 12, 40 Ahí, aquí Es la tienda de Supreme Mira que están haciendo Tienda de Supreme, ¿ah? ¿Una marca? Sí, están haciendo fila Tal vez hay un descuento Y la gente se empieza a poner a hacer fila Pero tú sabes que los descuentos No duran mucho tiempo, ¿ah? Por eso es que se ponen a hacer fila Ah, pero como de pagineta Sí, Supreme es más Es como de esos skaters De patinetas ¿Cómo queremos ir ahí? Ostrería, pizzería, barrería Pero este no es Bueno, de aquí creo que Si nos falta ahí Nuestros 10 bloques Solo voy a ¿Qué moto? La que anda Agustín de Supreme Oh, yeah Se nos va a ir pesada No, y está bien grande Sí Pero la cosa del tribu Es emanando un montón de cosas Ahí A los lados Sí O sea, se le ve más grande todavía Esa moto Bueno, les hago el video rápido Para que lleguemos a ir más rápido El video Pero es que más bien los embolas Bueno, eso sí lo muevo mucho No, 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 no Ok, no estuvo tan mal la caminada Estuvo bien buena Se sintió como menos de 5 minutos Pero ya llegamos Y es lo bueno Obvio que nos van a sentar adentro Vamos a ver Cómo va la cosa Aquí les presento el famoso Gema ¿Anda con trenza? ¿Anda con trenza? Sí Sí ¿Vale allí? De acuerdo Por aquí ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Marketéntico ¿ USU persona? ¿Acamos de Sabidura No idea ¿Cause es un crédito ¿Un crédito? ¡Keuna ¿Quién � Frauen Es una tinie Tienen ¡Gracias!